Parque cerrado Cuando se apagan los motores, se encienden los recuerdos Una idea de Gustavo Pina Conducción Alejandro García Operación, coordinación, edición y puesta en el aire Santiago Cruz Producción Osvaldo Cardoso Datos, estadística e informes Lerante de la Argentina Sí, gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes José Luis Sí, José Luis ¿Cómo estás? José Luis Bien Hemos hecho un grupo de charlas, un ciclo de charlas Hemos invitado a personas que pudieron poner un coche en la grilla del turismo de carretera Nos ha dado la posibilidad, esta cuarentena De que muchos de ustedes nosotros tenemos los datos fríos de la estadística Las cosas que sacábamos de la revista O sea, el color del auto, cómo salían Si iban a la carrera o no iban Si cambiaban de color, de marca Pero bueno, nada Esta cuarentena nos ha dado la posibilidad de hacer un programita Un programita de charlas que lo denominamos Parque Cerrado Tratando de ponerle el nombre a esos lugares donde nos cruzábamos No sé, los pintores, los acompañantes, los pilotos, los motoristas Y nada, por ahí podríamos hacerle alguna pregunta Que no tenga que ver necesariamente con la carrera Sino con algunas cosas de la vida del piloto Así que en ese sentido hemos hecho este ciclo Y para la gente que nos está escuchando Les digo que hoy hemos llamado a José Luis Fernández Que nos diga a ver cómo fue poner tantas veces el foro en la grilla del turismo de carretera Así que nada, antes que nada Agradecerte por la delicadeza de atendernos José Luis Y nada, y alegrarnos de que te encuentres bien Bueno, te agradezco Alejandro Les agradezco ya que me hayan invitado a esta charla Y que sean unos contadores de las historias Porque la vida, cuando uno pasa los años, van creando las historias Y los contadores de las historias son una parte muy importante en la vida de todos los deportistas Qué lindo, qué lindo Sí, José Luis, para empezar, nos gusta empezar bien desde chico Nosotros tenemos anotado en la página de Historia TC Que vos naciste un domingo 11 de septiembre, ¿puede ser? Sí, correcto Bien Del año 1943 Bien Se hace 77 años Mirá, mirá Mirá Sí Que, José Luis, te teníamos anotado como nacido en Loma Hermosa, ¿puede ser? Sí, diríamos, yo vivo en Loma Hermosa Pero en realidad yo nací en Villa Ballester En Villa Ballester En los pagos de don Filio Alberto Peduzzi Mirá vos Mirá vos Éramos vecinos de la familia Peduzzi Ah De los viejos Peduzzi De los padres Los abuelos, diríamos Todos los abuelos de ellos, ¿no? Mirá vos En Villa Ballester En Villa Ballester Che, ¿el nombre de tu papi? José José Fernández José ¿Y tu mami? José, sí ¿Y tu mami? Ana Ana María Ana María Che, escúchame ¿Qué, qué, en qué me decís en esto yo me parezco a Ana María? En esto soy bien Ana María Y la vieja me la sé recordar como Este, era una mujer muy, muy, muy laboriosa, muy trabajadora Eh, pendiente, de todos los detalles Mirá vos Una mujer que nunca bajaba los brazos Una luchadora de la vida Muy bien Como era la mayoría de los viejos de aquellos tiempos, ¿no? Muy bien ¿Dónde había nacido Ana María? ¿Dónde había nacido ella? Ella nació en la capital, en La Boca Ella en La Boca Muy bien En La Boca, sí Che, ¿y José? ¿Dónde había nacido? En Villa Ballester Y en Villa Ballester En Villa Ballester Che, escúchame ¿Y en qué me decís yo en esto soy como José? En esto soy igual a él Y de mi viejo agarré yo la perseverancia Mi viejo era una persona muy encargadora De ir siempre para adelante Mirá De un trompezón De una caída Salía Y seguía Claro Claro Y es el ejemplo que nos fue dejando En la vida de pelear Que pelear por los sueños Por la... Qué lindo Que nadie te regala nada Claro La vida en sí es un complejo de situaciones Pero que hay que encarar Claro En principio y con fe Qué lindo Qué lindos viejos Che, escuchame una cosa Este... Así que vos De chico Estabas ahí en Villa Ballester Sí, sí, sí Bueno Ese nenito Chiquitito De Villa Ballester Este... Tenía idea Que existía el turismo de carretera Más allá de que esta... De que estos perus Estaban viviendo ahí Bien de vecinos ¿No? Pero me digo que Tenías idea De que existía el TC O las carreras de turismo De carretera Mirá, sí Sí, sí Porque yo de muy, muy, muy chiquitito Sí Y mi padre era muy amigo Don Félix Alberto Ah Y visitaba la calle Y me llevaba Claro Muy chiquitito Me llevaba Claro No sé Siete No sé La era justa Pero Íbamos Mi padre Fue un hombre Que siempre a mí Siempre compartió conmigo Esas cosas Mira Yo era muy chiquitito Y me llevaba A ver la llegada El gran premio Y a ver la llegada Sí Escuchando O sea que Sí Ana María y José ¿Tuvieron más hijos Aparte de vos? Sí, sí Yo tuve Somos cinco hermanos Ah, mirá Ah, mirá Este Beatriz Susana Que es la mayor Yo soy el segundo Juan Carlos el tercero Horacio Enrique Y Beatriz Eh, perdona Y así Esa La nueva vasita Mirá Cinco hermanos Fuimos Cinco hermanos Sí No, me quedó Viste cuando vos dijiste Papá Por ahí me llevaba Las largadas y eso Por ahí me dice Viste que nada Que eras por ahí El único hijo No, no Era el primer hijo Balón De mi hermana Mayor Después era yo Y bueno En ese tiempo Ya Un chiquitito Claro Y los otros Estaban en camino Claro Tal cual Tal cual Por 6, 7 años Se veía Algo así Más o menos El año 50 Se largaban los grandes premios Del automóvil Argentino Claro Y los grandes premios Iban por la ruta 9 Claro Y ahí Cerca de la vida Estaba en una zona Bancaragui Pacheco Claro Habíamos en una zona Y pasaban por ahí Los autos Entonces nosotros Íbamos Claro Con un camioncito Que tenía mi papá Ajá Que le ponían lona Bueno Y ahí íbamos A esperar los coches Claro Para madurar Las que venían Claro Son recuerdos Que tengo Los primeros recuerdos Claro Pero Eso me contaba mi viejo Eso me contaba mi viejo Que en el 60 y pico Cuando corría Yo soy nacido En Cordonier También Iban a la ruta Ellos sin camión O sea Irían a dedo O alguien que lo llevara Este Y esperaban La El paso de Cordonier En ese momento Nos representaba Cacho Cordonier Y era nada Estar ahí Claro Lo conocido Estar este Estar ahí Al lado de la ruta Esperando a Cacho Viste Era Era increíble Esas cosas No me acuerdo Claro Tengo reflejo La cantidad De gente Que se pasaba La noche Los noves Entró a las 12 De la noche Y nada más Que era ver Pasar el auto No había otra cosa Sí Tal cual Era eso Y escuchar A Soji En aquel tiempo Sería Soji Claro No me acuerdo Que ese es otro tema A ver Yo por ejemplo Me pasaba la noche Escuchando la carrera Claro Después Porque en ese momento Claro La transmisión Creo que era Soji O D'Agostino No me acuerdo Justo No me decía Cómo era Claro Pero la radio Transmitía toda la noche La carrera Claro Mirá que Toda la noche La verdad que Yo con el tiempo Ahora digo Qué imaginación Que tenían esos muchachos Porque Que mantenían Toda la noche Entretenidos Los autos Porque no había La tecnología Que hay ahora Claro Tal cual Tal cual Pasaba Por tal lado Tal lado Bueno Y bueno Así que La 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 Ana María Y José Tuvieron varios hijos Vos No no Cinco hermanos No 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 Pero vos Digo vos Vos tenés hijos Ah yo Si Si Yo tengo hijos Yo tengo cuatro hijos Cuatro Yo me anoté por acá Me anoté por acá A ver Corregime si Si hicimos Los deberes mal Facundo Maximiliano Leonel Y María Sí Correcto Los cuatro Muy bien Y los cuatro hijos Sí Todos corridos De auto Menos María Mira Que me quedó pendiente Llevado a la Acompañante Mira Que la lleve La lleve Pero yo Viste esas cosas Siempre Sí A lo demás Lo lleve conmigo A Facundo Corrió un año Conmigo en el TCD Sí Más se corrió Una carrera Una sola carrera En Río Cuarto Acompañante conmigo Ajá Pero a María Nunca Siempre había algo Que me Y él Que me Me dio reproche Papá Te hicieron Te hicieron abuelo Los chicos Te hicieron abuelo Sí Sí Me hicieron abuelo Tengo Tengo dos nietas De Maximiliano Tengo un varón Ajá Y una Un varón Y una nena Ajá Josecito Y modelita Ajá Y María Este También tiene dos nenas Ajá Este Fiorera Y Gina Mira Y Facundo Tiene una nena Hace muy poquito Mira Tiene cuatro meses Cinco meses Ahora Qué lindo Qué lindo Cienes Sí Sí Muy lindo Bueno me alegro Es más En este momento Están acá conmigo Cuatro Más Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Es un regalito Que nos da la vida Qué lindo Bueno me alegro Me alegro Me alegro que lo Que lo pueda disfrutar Che José Luis ¿En qué fue lo primero Que Que vos competiste Qué fue lo primero Que participaste En qué categoría Este Fue lo primero Yo la primera carrera La historia mía Es larga Es larga Larga en tiempo Lo primero que yo Corrí Fue en motoneta Ajá Se corría en unas carreras Acá en Buenos Aires Ajá En aquellos años Cincuenta y pico Cinuenta y ocho Seguía por ahí Sesenta No creo Por ahí cerca Ajá Se hacían carreras Maratón Que eran de doce horas O seis horas Había dos Dos tipos de carreras Se hacían una vez por año Cada una Ajá Que eran importantes En aquel tiempo Venían a competir Equipos italianos Ajá Pero eran de motonetas Motonetas En una época En una época Que las motonetas Estaban muy Muy furor Las lambretas Claro Este Había lambretas Estaban las de carver De las besones Que justamente La familia De Tuto Besón Eran los Los representantes Los que venían acá Ajá Este Y bueno Había varias marcas De motonetas Que competían Y venían Equipos italianos La motoneta Es de mucho Mucho De ahí Es de italiano Y venían Equipos originales Venían Equipos italianos Corrían Una carrera Intercante Y sacaban Y nosotros Los muchachos Armábamos las motos Como podíamos En las medias Candelola Y allá íbamos Con los fríos Pero Pero bueno Los divertíamos Mirá Así que bueno Así que empecé Con eso Después Seguí Con las Con las motonetas Un tiempo más Este Y después Dejé de correr En moto Yo tuve Algunas oportunidades Me ofrecieron En su momento Algunas motos Pero no No me Como te decir Me gustaban Pero me gustaban Los autos No No era Claro No No era Ni La moto No me No me Seguaba Del todo Claro 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 Sí Después Nosotros Este Te vemos Eh 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 Leer Que Que estuviste En el TC Del oeste Sí Sí Después fui al TC Del oeste Pero de ahí Pasaron 15 años Mirá O sea Pero Pero yo ya En el año 60 Tuve mi primer chasis Que tuvimos carretera Ah En aquellos años Claro Yo tuve Yo a los 20 años Tuve la Quise armar Quise empezar Sí Es más Mi viejo Un día Me dijo Mi viejo Fue el gran motor De esto Porque un día Me dijo El viejo Hablábamos Las carreras El viejo Le encantaban Las carreras Sí Y íbamos muy seguido A ver carreras De acá De Perú Inclusive Hasta La compañía Fueron unos premios No la compañía De auxilio Mirá Y él me decía Me dijo Dígame Si yo tuviera 20 años Me estuviera armando La Cuperma Mirá Mirá ¿Y para qué eso fue? Claro Pero lamentablemente No teníamos peso Claro Veníamos Una situación Bastante floja Claro Problemas económicos Que había tenido el viejo Claro Una sobra Bueno Claro O sea Faltaba la parte Bueno Pero no obstante eso Con un amigo Este Que Trabajábamos juntos Y Y él también Tenía el sueño De correr una carrera Esto Yo quería correr Un gran premio Claro Lorenzo de Guisa Se llamaba Un chato de entorreano Mirá Y yo Y yo Este Yo quería correr Claro Y un día me dice Pepe Dice Yo pongo todo Para que armes el auto Dice Lo único que yo quiero es correr El gran premio Después lo corres vos Claro Bueno Vamos a darle para adelante Claro Y empezamos Con un chasis Este A todo esto Te paso un poquito Para ir coordinando Mi viejo Se había ido A Capitán Sarmiento Es un pueblo Que está ahí Pasando Santo Nareco Claro Santo Nareco Y a Arrecife Claro Hacer una estación De servicio O sea Había comprado Un terreno Y construyó Una estación De servicio Entonces En ese tiempo Él Como él era mía Me gustaban mucho Los fierros Se hizo amigo De los Aigós De los Machados Conocidos Y de otro señor Que no es popularmente Muy conocido Pero es un señor Que es una historia Como él Hortensi Se llamaba Yo no sé Si Hortensi La referencia Seguramente Hortensi Es una familia Que tenía un taller En La Luisa La Luisa Es una localidad Que está Entre Capitán Sarmiento Y Arrecife Claro O sea Hasta 20 kilómetros Bueno Era un 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 De Cafeteras Y después Cuando empezó La Form Cuando empezaron A correr Los autos La Fórmula La Fórmula 2 Que le llamaban Si En pista Él fue el primer Constructor De un auto Argentino Con suspensión En las cuatro ruedas Mirá De pista Él fue el primer Mirá Bueno Y Por los reglamentos Corrían con motores De cuatro cilindros Entonces Él cortaba Los cheloles Seis cilindros Y lo hacía De cuatro Mirá En aquellos años Que hablo Mirá Bueno Entonces Yo lo conocía Ahí De De pasar Con un Por ahí De Yo vivía En Buenos Aires Pero Mis viejos Estaban viviendo Allá Capitán Sarmiento Claro Y bueno Y entonces Él había hecho Algunas cosas Para otro muchacho Y fuimos un día A verlo Claro Y tenía un chasis Pero tenía encargado Para Pairetti Era para Pairetti Era un Ford 53 Era un chasis Todo el chasis Solo Claro Sin carrocería Pero con el diferencial La suspensión Todo Frenos Todo Completo Armado Mirá Y bueno Y nos dijo Mira Dice Este auto Yo lo hice Porque me lo encargó Pairetti Pero Pairetti Anda en otro tema Ahora No sé No sé Si lo va a querer O no Yo hablo con él Si él no lo quiere Dice Se lo vendo a usted Mirá Y bueno Y así fue De lo que vino El chasis Claro Eso Bueno Imagínate Lo que fue Cuando fuimos a Cabrario Así Y bueno Pero Este Bueno Ahí empezamos a trabajar Sobre la base de Ford Porque este Hinchacho Era Hinchacho De Ford Y bueno Y ya empezamos Con eso Con la comisión Y otro señor Otro señor Que a mí me ha río mucho En mi carrera Fue un maestro Este El señor José Esteven Ese señor Era un mecánico Que Que Era un mecánico De motores De avión Mira Y bueno Y era un estudioso Muy grande Y tenía conocido Mucho el tema De la incesión Claro Y en aquel momento Habíamos preparado Todo para armar El F-100 Como con una incesión Luca Mira Luca De Estados Unidos O sea Hubo un proyecto Bastante importante Mira Pero Como siempre Pasa algo En la vida Este Este muchacho Que realmente Era el que aportaba El dinero El que tenía La capacidad De correr Para el auto Tuvo un problema Muy serio Con la familia Bueno Y no tuvimos Que suspender El proyecto Y quedaba ahí El chasis Mira Mira Y después Hubo otro Segundo intento En el año 64 67 Con un casco De Falcon Mira Que otro muchacho De San Martín Que lo había comprado También se quedó En el camino Que no lo pudo armar Mira Un día Lo vi Y me dijo ¿Por qué no se lo ponen A la tarde Se lo achas Y que te llevo Y ahí nos mandamos Pero tampoco Llegamos No teníamos No nos daba No nos daba El cuero La verdad Claro Así que quedó ahí También Eso fue Si Alonso tenía Veintitito de años Claro Dos proyectos Interesantes Los dos Pero bueno No pudimos Conquitarlo Claro Así que A partir de ahí Fue Decir Bueno Dijamos de dar Un poco El tema De las carreras Y nos pusimos A trabajar Claro Claro Tal cual Y se postergó Ese proyecto Para el futuro Claro Claro Entonces Este Este TC del oeste Vino Este Como Como diciendo Bueno nada No llegamos Con los otros dos proyectos Bueno nada Nos ponemos En la grilla Del TC del oeste Una cosa así Correcto Claro Así fue Así fue Igual pasaron unos años Pasaron como diez años Mirá vos Porque esto te habló El 60 Y algo Y chirola Mirá vos Y los otros Del TC del oeste Arranca en el 77 Claro Mirá vos Pasaron unos años Pero Este Bueno También También después Este Bueno Yo ya me he dedicado Me he formado La familia Claro Al trabajo Claro Relacionado con Con la mecánica Con Sí Con la mecánica Y la mecánica Me llevó a las máquinas viales Las máquinas viales Me llevaron Ahí generando Una pequeña empresa De movimientos de suelo Claro Claro Este Y Y en un momento Aparece un muchacho Amigo Que tenía un taller mecánico Ahí en José Leon Suárez Sí Este Que es una localidad vecina En Villa Baltero En Suárez Y Y Como Hermosa Son Claro Y Escuadra Por no Y Escuadra Para Claro Son Las pequeñas localidades Del conjunto De todos Sabantín Por ejemplo Claro Este Y Yo le llevaba A hacer algunas cosas Un camión que tenía Le llevaba al trayecto De él Hace algunas cosas Y Estaba armando un auto Busca Busca Se llamaba Ajá Este Estaba armando un auto Para el tercero Este Y Me empecé Ahí un rato Me dio Claro Y Fui a dar una mano Y fuimos a correr Una carrera Sabes decirle Mira Este Con un Un chasis Así Eso De Que se lo Este Casero Sí Motor tomado Torino Claro Claro Y bueno Y ahí De unas vueltas Yo El sábado Lo iba a correr Él Yo lo iba acompañando Sí Pero Después El mismo El día Que fuimos a probarlo Lo salía a probarlo Yo también Yo la vuelta Ajá Bueno al final Se nos rompió la caja No pudimos comer la carrera Ajá Pero de ahí Ya Eso sí Ese fue El acelerador a fondo Que se me metió adentro Claro Y cuando Tengo que hacer algo Claro Y bueno Y ahí arranqué Primero arranqué Haciéndome un auto Claro O sea Haciéndome un auto Para el tercero Mira Pero hubo una circunstancia Que en ese tiempo Juan Machado Un criador que tuvimos carretera De San Antonio Gareco Sí Estaba corriendo el tercero este Con los pibes Tenía tres altos Él y los dos hijos Corrían Claro Y un día En una carrera Tuvo un problema Con los pibes Unos hijos Viste De aquellos años Sí 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 Se acababan A ver si Las roscas se armaban Sí Eran sanos Pero cuando se enojaban Se enojaban Claro Y Este Bueno Decide vender los autos Y yo estaba en la carrera Mira Yo estaba Yo iba a todas las carreras Porque cada mina ando Estaba construyendo Con un auto Claro Y Bueno Y ven y le digo a mi viejo ¿Cómo sabés que Machado Vende los autos? Tenía una Soprana Una Soprana Era un chasis Que hacían un muchacho De barcarse Claro Este Que andaban muy bien Muy bien Y tenía uno nuevito Que tenía tres, cuatro carreras Tenía uno más antiguo Pero tenía uno nuevito Claro Y la miro de mi viejo Entonces digo ¿Por qué no lo llamás a Soprana? A Soprana Digo a Machado A ver qué Claro A ver qué quiere Y qué podemos hacer Y bueno Lo llamó Y Machado Dijo Escúchame José Decirle Decirle Que busque un traje Que venga a buscar Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Lo pagá como poder Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Y así fue como Que lindo Siempre relacionado con la gente Con la buena gente Claro Y ahí fue Fuimos con el viejo Los trajimos Mirá Estaba unos papeles Hablando a don Juan Machado Claro Claro Y los trajimos al tercero este Qué lindo Qué lindo Y ahí fue Donde Donde arranqué Después A los 15 20 El día El primer cabo Era El tercero este Son los años 77 Fino del 77 Claro Claro O sea Habían pasado Muchos años Los 60 15 años Habían pasado Claro De tener dormido El tema Del autobusismo Claro Claro Pero bueno Nada Te revivió La perseverancia Que hablábamos De 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 El viejo El viejo Y claro Y después También El tema De De cumplir Las ganas Que tenemos Uno De hacer Sí Claro Que no somos Un pibes Ni nada Claro Sí No Tal cual Qué tenías Entonces En ese Qué tenías Con motor Con 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 Falcon Con Con Ford 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 Falcon Sí Claro Yo siempre Estuve relacionado En el Ford Y mirá vos Con lo que son Las cosas Te cuento En San Peteña Nero Sí Yo Era muy Incha El libro No me Todas Félix Perusi Sí Perusi Corrió todavía Con Chevrolet Sí Entonces Yo Era hincha No era hincha En Chevrolet Yo nunca fui hincha De las marcas De las marcas De los pilotos De los pilotos Y de los preparadores Claro Claro Esa es una cosa El respeto Y la marca Claro Tienen cosas Cada auto Yo te hablo Yo te hablo De Ford Y yo Para Ford Lo adoro Pero no lo adoro Yo te voy a decir Que Ford Tiene sentimientos Ford El Ford Habla con vos Cuando corrí Yo hablaba Con mi Ford ¿Me entendés? Vos vas hablando Y dale Aguanta un poquito más Perdoname Cuando me está Pautando Perdoname Lo charlá Y Ford Tiene algo Que yo hablé Con muchos pilotos De Ford Y lo sintieron Lo mismo Era algo No sé Serán fantasías Nuestras De los que vivimos Estas cosas Pero Bueno Pero Pero Existe Existe Como yo Te las estoy contando Porque yo las sentía Una manera De vivirlas Claro que sí Claro que sí José Luis Bueno Entonces le digo Lo voy a ver A Don Feli Digo Don Feli Voy a armar un auto Así Digo ¿Cómo, cómo? ¿Por qué no me dicen Más o menos ¿Cómo hago para encarar Con esto, con el otro? Claro Claro Me dijo Mirá Me dice ¿Por qué no te armás un forcito? Los falcos están andando bien Dice Claro El polaco que tiene tapita Tiene Andá a ver El polaco Sigue este mal dolor Y Comprale un par de fierros Y vos te lo Y vos te lo Te lo amás doy Claro Pero te Me dijo Andá a mano forcito Que es mejor Después más adelante Como estés hecho Dice Fijate Si te lo cambio de marca Cambiar pero para rentar Te conviene de rentar con eso Claro Y bueno, así fue Así que yo ya estaba Encalando el foro Y después Bueno, apareció Lo del Machado Que era un foro Y ya me quedé ahí También Claro Claro Para llegar al TC Fuiste por el foro El foro de Arana Sí, sí Bueno, esa es otra historia A ver, bueno Sigue la historia Yo corrí en el tercero este Casi 10 años Mirá 10 años Y bueno Y ya estaba un poco No cansado Sino que Bueno Ya tenía 47 años Claro Era los pibes grandes Claro Responsabilidades cada vez mayores Claro Claro Y tenía una compañía Ante mi niño de arena Ajá Este, un muchacho muy amigo mío De allá de Urbina En 176 Muy amigo Me acompañó durante mucho tiempo Junto con otro Que después quería nombrar Porque se lo merece Este Y Y bueno Y bueno Yo ya estaba Un poco en la tierra Un poco Ya estaba Un poco cansado Claro Andaba bien Ganaba carreras De una gran campeonata Tal y así Que el año que dejé Terminé tercero Igual Ajá Ajá Este Y estando así Y bueno Y aparece El auto León Tenía el auto de Arana Sí El auto que corría Arana Era una peña De Celia Rodríguez Y León Era uno de los responsables Exactamente Exactamente Y apareció el auto Un lindo auto Un Falcon Que había hecho Pardal Pardal era un Conocido Un constructor Un artesano La gran siete Claro Pero era hermano Y se hizo El auto de Felipe Salgado Exactamente Hizo los dos juntos En ese momento Exactamente Un lindo auto Un buen auto Bueno Ahí estaba Había que ser No andar como todo Pero estaba Y Y yo estaba ahí Dando vueltas Yo Digo No me meto No me meto También tenía posibilidad De De comprar De pagarlo Claro Este Y mi compañero Me dice Pepe Y me dice Escucha Si vos podés Si vos podés No podés Claro Tampoco me podés Pagar Comprarlo Porque Una máquina más Vas a tener Lo menos Claro Con una cabeza Te vas a Cada vez Encima Ese empujoncito Ese empujoncito Que necesitamos Ese empujoncito El odio Que me faltaba Vito así Con esa uña Que me hagan Y bueno Así que Te voy a Regresen Enseguida Con él Gracias a Dios La persona Siempre tuve Una relación Con la gente Y bueno Y uno camina Derecho Entonces Tiene puesta Por favor Sí Tal cual Sí Tal cual Y bueno Así que Seguida Hablé con León Nos conocíamos Al tercer oeste Claro Y nada Seguida Hicimos un acuerdo Claro Y bueno Y el auto Este Así que Ahí arranca el auto Claro Ya tenía 47 años Así que Yo a los 47 años Me animé A ir a correr Entonces Qué barba Eso lo digo Para que escuchen Los muchachos Qué barba Que bajan la guardia A este tiempo Qué barba Qué barba Mirá que lindo Me animé Me animé Me animé Sí Este ¿Qué necesitabas Para correr Este En aquella época En el En el 87 Para subirte A un TC ¿Qué te pedía La CTC José Luis? La CTC Te pedía Bueno Por un lado Tenías que dar Una prueba De manejo Claro Y tenía que tener Anticidente deportivo Ah Claro Pero Yo en ese sentido Tenía una ventaja Que el tercero Este era Una categoría Muy respetada Claro El tercero Este era Como lo más El tercero Claro Y era una gran Proveedora De pilotos Al tercero Porque se iban Muchachos Sí Cuando yo fui A correr al tercero Había más de 25 pilotos Al tercero Este Cabrera Claro Mirá vos Mirá vos ¿Eh? Que es el millero El vasquito Pero ya nadie Pa, pa, pa Que pasa La vida Claro Entonces No necesitamos Lo único Es que tenemos Que dar la prueba En el autódromo Hemos cerrado Unas vueltas Ahí en el autódromo Tenías que hacer Un tiempo Pero bueno Nada más que eso Pero no No tuve problema Claro No tuve problema No tuve problema En ingresar Y el auto Andaba ahí Y bueno Y ahí salimos Y bueno Y ahí levantamos Y nos tocó Deutar en La Pampa En una carrera De no ganadores Claro Sí Y se vino En Santa Rosa El 30 de agosto Del 87 Eso mismo Esa carrera Era obligación Ir a correrla Para que tenés La licencia Mirá Yo tuve la prueba Pero tenía que ir A correr esa carrera Para completar La secación Mi amor Claro Claro Y bueno Fui a correr Esa carrera Con el auto Este Claro Y bueno Tuve la suerte De llegar al segundo Ganó Laros Vamos Ganó Laros Y yo salí Y se clasifiqué Tercero Y después La carrera Bueno Terminé segundo Bien Y bueno Este Y ahí fue el comienzo Sí Me anoté Que tenían que ir A correr Para poder tener La licencia Vos Y Carlitos Alcina Que fue con una doce Puede ser Sí Puede ser Vos varios 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 Debutantes En esa carrera Debutantes Debutantes Sí Después me anoté Que eras el único Ford Que fue a Santa Rosa El único representante De Ford Que tuvo ese día La Este La categoría Y después me anoté El podio Con Lalo Ramos Vos Y Paquito Gustos Sí Correcto 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 El tema El tema Era Era que En aquellos tiempos Este Los autos O sea El Ford Siempre fue un caballito De batalla Bastante De ludo Para tomar No fue No fue el coche Más fácil Claro Como chasis Como para manejarlo Digamos Claro Este En esos tiempos Por ejemplo Era muy Era más No era más fácil Fácil no es nada En ningún lado En ese no hay Pero con menos recursos Con menos recursos Ponías Mejor puesto a punto Un chasis Por ejemplo Claro O un motor O se te acompañaba Claro Porque en aquellos tiempos Claro Los motores Ford Yo tenía un Fordcito De medio pelo Pero los motores Polacos Tenían 20 30 caballos más Claro Claro Y en ese tiempo El único que tenía Los caballos Era el Polacos No lo tenían Los muchachos En la calle Porque el Polaco Había hecho Un gran desarrollo Con Ford Claro Pero lo tenía él Sí, claro Sí Ojo Sí Te daba fierro Te daba esto Pero no No era fácil Llegar al full De al full Claro Sí Mientras que Dosis Era un Desarrollo Sobre dosis Era un desarrollo General Claro Con varios Varios preparadores Haciendo en distintas Partes Claro De neva De etapa Entonces Tenían la potencia Más fácil Para alcanzar La potencia Más rápidamente Más económicamente Claro Sí, sí, sí Entonces Eran muchos Los que Los que aguantaban Muchos muchachos Con dueños Sí, serio Pero bueno Igual hay que manejar Igual hay que correr Igual hay que buscar Los recursos Y ya todo No, esto quiere decir Una ventaja Ni una ventaja Claro Yo me anoté Como es la cosa Yo me anoté Que en ese año En el 87 Bueno Fuiste a Santa Rosa Y después Hiciste dos carreras Y vos sabés Que yo estuve Justo presente En las dos Que yo soy de Ayacucho Pero nada Justo coincidimos Porque vos corriste En Balcarce El día que ganó Eduardo Marcos Con el Este Con el Forcito Y después Te fuiste a Tandil Este A correr el Gran Premio Exactamente A fin de año Sí, tal cual Y vos sabés Que yo estuve las dos Así que nada Te vi Nada Vi correrte Con el número 165 Que fue el primero Que luciste En el original Sí Así que este Nada Con los colores Del auto Parecido al que tenía Al que tenía Arana Estaba igual Estaba igual No lo toqué El auto Los colores Siguieron igual Hasta fin de año No lo toqué Claro Nada Dos carreras Dos carreras Que ese Nada Había mucha gente contenta Porque en una había ganado Eduardo Marcos Allá en el Fangio El día que llovía Y no llovía Que había problema Con el tema de las golas Claro Más poder Ese día Sí Con los mullidos Con las gomas Con las lluvias Claro Todo eso Sí Este Y en Tandil Ganó el Patito Morrese Ganaba Ese día Ese día El día que debuté Yo largué con gomas No tenía gomas Estaba Estaba El tiempo estaba Que lluvia Pasó En mojarse Con mojarse Estaba complicado Estaba agarrando Sí Y yo le puse La Michelin La goma Michelin Claro Claro Y las primeras Tres, cuatro vueltas Era un avión el auto Claro Había largado al fondo Del pelotón Llegué al séptimo Claro Era un avión el auto Con las Michelin Se secó la pista Y me pasaban Como por preparado Claro Claro Esa es otra historia Sí Tal cual Bueno, nada Y me anoté Que ya estabas Entonces Habías puesto El apellido Fernández Este No sé En Tandil Eran 83 participantes Me anoté Este José Luis Estaban en aquel momento Los Castellanos Los Atriano Angeletti Caparrós Atáurica Alamante Nesprias Romero Domínguez Bueno, nada Una chorrera De gente Sí De gente muy importante De los tiempos Sí Sí Y la nota fea La nota fea De aquel domingo Este Era de Como es de Para No, la de Coso no Sí, la del vuelco de Saso, ¿no? La del vuelco de Saso No, Saso no Saso no No, 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 no Saso no No, la anterior Había volcado Saso La anterior Hubo unos muchachos Unos muchachos Que eran de Por José C. Paz Por ahí Con una dos Que tuvieron un golpe Muy fuerte Con un Carlitos García Contra un Terrapley Carlitos García Y Natario Sitchia Ah, Sitchia Sí, ahí está Sí Claro, yo me confundí En la carrera Tal es así Que después no corrieron más Ni siquiera Debutaban Y no corrieron más Claro Pero eran de la zona De José C. Paz Y se pegó un golpe muy fuerte Y cantaba Y cantaba una chicana Contra los Contra los Contra los Claro En esa carrera también ¿Vos sabés lo que era Esa carrera? Bueno, eso te iba a decir Contame Tandir Contame Tandir Contame Tandir Así como yo Había un montón Claro Un montón Claro Bueno, largamos la carrera Yo la vi última La última fila La vi última Ajá Este, última Bueno ¿Vos sabés que en la primera vuelta Había 22 coches despistados? Había los 22 Tiras Claro Las lianas Claro Montaron los guardas Claro De las chicas Claro Tiene para acá 22 Porque era un tema Era un tema Vos tenés experiencia De andar en un auto Pero el auto En aquel tiempo Los autos El mínimo Era un autito Que levantaba 265 270 Claro Llevaba Con los expedientes Yo no había andado Nunca a esa velocidad No sabías bien Cómo hacía el auto Cómo racionaba Claro Hasta el cáncer Claro Entonces, claro Venía Tenías que frenar Una cosa Y alquilar a la marca Y alquilar a la marca Y alquilar a cinco cambios Para algo Y otra cosa Está lanzado Y adentro Claro Así que Era una cosa de loco Claro En la primera vuelta De la bajada de Belén Este Llegamos a la bajada de Belén Y yo noto Como que El auto vuela Cuando llegue así Pega un salto Claro Llegamos a la velocidad Que viene Claro Y yo noto Como que se me quiere Cortar la respiración ¿Viste? Sí Sí Y yo A mi costa Mi acompañante Estaba con los ojos Para atrás Claro 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 Se les vayaban Los compañeros Lo agarraba de sorpresa El que maneja Va más Tiene otra cosa Bueno Claro Este Ahí un toquecito Y seguimos ya No tengo un problema Claro Pero Pero no Es una cosa de loco Es una cosa de loco Yo se lo dije a Ben Thin Se lo dije cuando bajé de lado No le dije a Ben Thin Yo le digo Claro Le digo El que no se mata Se asusta para toda la vida Sí Si pasa eso Puede correr por el tiro Claro Claro Era bravo Sí Era bravo Manzarte con los altos Bueno Eso se pagaba Se pagaba Con suerte Sí Sí Este Este Era muy rápido No tenía salida No tenía ojo Sí Era hermoso para correr Claro Para disfrutar la prima Claro Sentir que vos corres Sí Sí Y la carrera Y la carrera No es que Uno corre Corre porque uno Vence también El desafío Es vencer el miedo Sí Tira una carrera Y pará Y estirá los cinco metros más Y andá en un árbol Y pará Sí Tiene un montón de adrenalinas Que Si no las carreras Se ponen aburridas Por decir Un vicio señorita Porque digo yo Las carreras Iban tantos Iban tantos Que la carrera No No Sí 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 No pero se cobró Unos cuantos coches No solo la La vida de No sé De Octavio Suárez Pero El mismo Arana En el ochenta y pico Acá Arana Arana Se fue un palo grandísimo Arana Destruyó un auto Después Estruyó Este auto nuevo Sí Exactamente Y hicieron este auto después Tal cual Destruyó un auto Y Sí Tal cual Bastante importante Sí Sí Hubo muchos muchachos Eso también Allá En la bajada De Belén Pero Estaban las chicanas Había un curvón Claro ¿Eh? Claro Claro Era un curvón Largo Pero largo Pero con estos autos Con la gama Michelin Como era Doscientos sesenta Doscientos cincuenta Sí Sí No había La tecnología En suspensión No había nada Sí No había Dinámica Ninguna Y no le pasaba Y no le pasaba A cualquiera del parque Porque ahí también lo vimos En el 86 Cuando se pegó Moura Acá en la S De Don Bosco Claro Este Ahí Nada En esa que también Se pegó Este ¿Cómo se llama? Ochonero Este Pero claro Pero cuenta Porque los autos Iban en el aire Sí Y no los paraban En el aire Sí Hay circuitos Sí Este Por ejemplo Hay uno que se comió La Plata Por ejemplo La Plata Sí Vos cuando salías De la La Plata En el 36 Creo que era La 63 Que va Después es una curva Que es como Un chava Que vuelve Para atrás Claro Tenía Medio Parte Medio Parte De asfalto Y medio De hormigón Claro Claro O sea El auto Iba con una goma Arriba de un piso De hormigón Y otra Arriba de asfalto Y el gordo Chica Y de pegar La patada Al freno Uno Saber Claro O sea Entonces Bueno Contra más apurado Va Más cerca Está el pegante El palo Tal cual Sí Tal cual Entonces Ahí fue Ahí lamentablemente Creo que se pegó Se pegó Morreci Y Y Y Coso Y el otro muchacho Que se mató Ahí Sí Sí Dos fueron Sí 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 Morreci uno Y el otro ¿Quién fue el segundo? Que también se pegó Un palo grande En Lalo Ramos Ese mismo día Sí Cuando vimos Las imágenes Pensamos Estábamos más preocupados Por Lalo Que por Que por Claro Que Lalo Pero que por suerte Sí No le pasó nada Sí Tal cual Sí Tal cual Bueno Pero ya Eramos Sí 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 O sea Porque vos Por ejemplo Yo después con los años No hice dirigente Yo fui dirigente En el Tercero Este Trabajé mucho En la parte de circuitos Seguridad No seguridad Un Yo lo único que pedía Yo no quiero trampa en la pista Claro ¿Entendés? Trampa en la pista Quiere decir Que yo voy a frenar No por algún pozo Claro Porque me saca el auto Para otro lado Claro O O si yo voy a doblar En una curva Que no hay un árbol cortado Como me ha pasado En el Tercero Este Encontramos árboles Encontramos un metro Claro Tapadito con tierra Claro Un chacazo Era un desastre Claro O sea Esas son trampas Trampas ¿Me entendés? Claro Porque vos no tenés noción Porque si yo sé Que había árboles No sé Me pido Sí Busco Bueno O por lo menos Me dan la alternativa Que yo elijo Claro Si quiero pasando por arriba Lo paso Y si yo Fuego un poco Claro Claro Tal cual Pero bueno Pero era el que sé Que queríamos Y el que sé Que queríamos Sí Y era el que sé Que corríamos Sí Sí Y yo qué sé Y no creo en nadie Yo jamás Yo ni hubiera Me había arrepentido De haber Corrido Jamás 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 Qué lindo Un regalo Que me dio la vida Escuchame una cosa Nosotros debemos participar 87 Y 88 Seguido Pero después Aparecés En el 91 O sea Hay un impas ahí Y aparecés Con el auto Pintado diferente De amarillo Con una franja roja Y azul Pero ya En el 91 Pero ahí El tema Fue el siguiente Ahí El problema Que teníamos Que nosotros Yo tenía El problema Que no podíamos Poner el auto A punto O sea Perdíamos mucho tiempo Con las suspensiones Del auto No lograba O por lo menos No le podíamos Seguir el tren En el ritmo A otros autos Claro Claro Terminaba la cabrera Con la mano ampollada Y no podía hacer Y una de esas cabrera En el auto Me dijimos Bueno vamos a hacer algo Claro Y nosotros lo hacíamos Nosotros el auto Sí Todos los autos Lo hacíamos Siempre Siempre Lo hice yo el auto Claro En mi tarea Claro Pero vamos a hacer algo Entonces En ese tiempo Había dos o tres chasistas Que estaban Más o menos conocidos Había un muchacho Que era de Chacabuco Que después No recuerdo Como se llamaba Que había Andado Empezó a hacer Algunos trabajos Los chasis Que andaban bien Bueno La cuestión Y estaba Eliberto Pronero Mira Eliberto Pronero Tenía una máquina Para la torsión Del auto Y se decía Que la torsión Del auto Se decía No La verdad La torsión Del auto Hace que el auto Se retuerce El auto No va a bajar La suspensión Cuando lo cargas Cuando lo cargas La curva Claro Bueno Entonces Lo fui a ver A Eliberto A Eliberto Pronero Y le dije Si iba Que quería hacer Y yo bueno Le llevé el auto Lo vimos Y bueno Le llevé el auto Lo pusimos En el coso Y apareció Un montón De defectos Y La opción Y por todos lados Claro Claro Y bueno Y yo piense Fue como un flechazo Viste Porque Eliberto Me dice Escúchame Yo qué voy a hacer Con el auto Porque yo no sé Yo lo quiero hacer Andrar Claro Claro Le digo No 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 Necesito mejorarlo Claro Y no Si yo tengo ganas Haciendo un auto Nuevo Mira Un auto Me dijo Si querés Dice Yo te presto el taller Vos traes tu gente Y yo te lo dejo Mira Mira Haceme un auto Te das en un auto Lo hace Mira Así fue Un papá Qué lindo Pero eliberto Le digo Yo no le puedo pagar A usted No sé Claro Cómo le pago Claro Era todo Justito Claro No teníamos Publicidad No Nada Claro No Mira Hacemos una cosa Vos Le sacamos el motor Al auto Le hacemos todo Lo que yo quiero hacer Dice Y lo ponemos el motor El mismo motor Y vamos a la pista Mira Si el auto baja Un segundo y medio Me dije Me das tanta plata Pero algo así Pero así Como para los gastos Del taller Nada más Los gastos adultos Nada más Nada más Por eso te digo Fue una cosa Que lindo Este Que lindo Bueno Esa cuestión que fue así Así se hizo Bueno Estuvimos un largo tiempo Porque bueno Lo fuimos haciendo De a poco Claro Y bueno Pero de ahí Este Bueno de ahí Hoy Desde el día de hoy Tenemos una extraordinaria amistad Con el Hidrato Plonero Ahí apareciste Con una trompa Diferente A los otros Falcon Ahí el auto tuyo Tenía una Una Claro Claro Bueno Hicimos un auto moderno Yo creo que ese auto Marcó una historia En el automovilismo Porque a partir de ese auto De ahí se empezaron Ese auto Tenía cosas Que tienen hoy Los TC de hoy Claro Los TC de hoy Los TC de hoy Claro Este Todo Contáneo Se hicieron estructuras Contáneas de acero Contáneo Se dejaron las originales Reglamentarias De las medidas Sí Pero después se hizo todo Claro Con otras medidas Bueno Claro Hicieron un montón de cosas Se modernizó notablemente Claro Claro Este Pero bueno Y Y estuvimos como dos años Haciendo el auto Todo el tiempo que vos decías Que volvimos a correr Claro Claro Y sí Hicimos trompa Toda una trompa El diseño Toda la trompa La hizo él La hizo La diseñó toda él Y la fuimos preparando Nosotros En el carnet Y después Claro La construyó La llevamos a Para hacer las trompas Este muchacho Que trabajó mucho Y anda Todo en eso Tobio se llama Mira Mira No sé Es un constructor De plástico De esas cosas Mira Este Y bueno Sí Ahí fue Ese auto Fuimos Lo pusimos en pista En barcarse Lo pusimos en pista Claro Pero Se me escapó Abajo del puente Y lo echamos Lo volteamos En costado Y andamos muy bien El auto Pero se me escapó No sabemos Qué Bien Qué pasó Posiblemente Se haya tardado Una bócula Y el auto Pegó un escape Y bueno No lo pude Controlar Yo lo conocí En Tandil Cuando fueron En el 92 La última vez Que se corre Tandil Ahí lo conocí A la trompa Esta Al Falco Sí Exactamente Sí Este Y después Te vi Cuando viniste En el año siguiente En el 93 Acá a Santa Teresita Una que gana Lalo Ramos Este Ahí también Pero ya venías con él En ese momento Ya le habías pintado El 77 Ahí te Te vi correr Después Este Para 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 El 94 También En octubre Este Ya venís con él Número 68 En la En la Este En el Falcon Y te vi Acá en el triángulo Del Tuyú Una que ganó Fabiana Cuña Y para El 95 El 19 De febrero Apareces Pero con Todo azul El auto Aquel amarillo Que nos tenías Acostumbrado Este Aparece Exactamente Todo azul Con la Con las Publicidades De De Ferco Y Pavifer En amarillo Así que nada Y llantas claritas Así que Este Nada Era Diferente a lo que nos tenías acostumbrado Tantas Tantas presentaciones Con el autito amarillo Y ahora de pronto Todo azul Esos colores Los amarillos Y los azules ¿Eso eran Este Elecciones tuyas Por algo en especial? ¿Te gustaban esas decoraciones? No 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 tenía No No era una predisposición Especial Quizás El El amarillo Lo 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 Compré el auto El amarillo Y seguía amarillo Claro Este No me disgustaba Para nada Claro Aparte Había poco Auto amarillo En la teoría Claro Y después Este Bueno Lo del azul Fue un color Que a mí siempre me gustó Siempre En mi taller Estaba pintado todo de azul Ah Mirá Azul Es un color Que Que Significa Fuerza Gana Dale Claro ¿Entendés? Claro Claro Entonces Lo Decidimos Pintar Azul El auto Claro Lo Pintamos Azul Y bueno Ahí quedó Pero nada 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 En especial Alguna vez Me preguntaron Si era por boca Le dije que no Más bien Más cerca estaba De Fangio Fangio El auto de Fangio Era su llamadillo Que corrió En Buenos Aires Porque la última carrera Que esa carrera Yo tenía 10 años 11 años Ajá Y los viejos Casi nos matan Con un amigo Nos fuimos Bicicleta De eso De servicio Que era hasta Y nos colamos Para ver La clasificación Claro Pero éramos El chiquito Sí Bueno Nada Y te vimos Hasta el 98 Nada Te vimos Correr Participar Hasta el 98 Hasta el 98 Hasta el 98 Sí Ahí Este En el año 98 Bueno Ya estaba Este Ya tenía 58 años Claro Claro Estaba grande Tenía el pibe El pibe Massimiliano Claro Que Massimiliano había empezado A hacer algunas carreras En Tercero Oeste Claro Había ganado Ya un par de carreras Claro Estaba bien Andaba bien Claro Entonces bueno Para el cumpleaños Le dije Bueno Este año Te voy a hacer Correr una carrera Vos Después vemos Después vemos Que hacemos Que le Que le Y bueno Después de De la carrera Esa de Buenos Aires Que le Vino a Paraná Que le Y Fuimos a Paraná Y fue La Paraná Y bueno Y mandó un carrero Entre dos segundos Que guay Ahí está la punta Que guay Que fue una satisfacción Inmenza Que lindo Este Y bueno Y ya Viste Ya está Ya Mi capa había Había terminado Claro Claro Yo no era profesional Que entendía Mi trabajo Yo así El auto siempre Dice yo La mitad El chasis Todo Claro Que lindo Que lindo Ojo Que lindo Ojo con La La colaboración Vivíamos De mucha gente Importante También Bueno El hombre El artopronero Un hombre Permanentemente Que estuvo Al lado mío Está bien En una mano Está bien Hola Con C Omar Wilke Con Omar Wilke Que le Hemos hecho una linda amistad Que le Amora Que le Llegando Los dibujos De las levas Claro Las computadoras O sea Omar Omar fue un gran maestro También Claro Muy lindo Claro Sí José Luis No me No me quiero perder esto De jugar Una carrera Que proponemos Nosotros A las personas Que han participado De este ciclo De charlas Es una carrera Desde la ilusión Así como cuando éramos Chicos Que jugábamos Nada más Que con Lo que teníamos En la cabeza Esto le proponemos Nosotros Una carrera Ahora Para fin de Para fin de año Que Un gran premio Un gran premio Que puedan correr Lo que tiene de particular Es que lo van a correr Todos los pilotos Que alguna vez Pusieron un auto En la grilla Del TC Lo van a volver A correr Así que Lo que vamos a necesitar Hay un auto Obviamente Este Reservado Para vos Lo que necesitamos Que nos ayude A saber Con qué marca Lo vas a correr Al tuyo José Luis Y lo correría Con Ford Ahí está Fiel Fiel A la marca Sí Bueno Armamos un Ford Y está sin pintar Le tenemos que poner Un color ¿En qué color Le podemos pintar? Lo pintaría azul Azul Es un color Que me dio Mucha satisfacción Sí Estaba lindo La verdad Que estaba lindo A mí me gustó Che Escuchame Y vuelven Los números grandes En la puerta Y en el techo Porque lo van a Lo van a Transmitir también Los aviones ¿Qué número Le pintamos Al Ford tuyo? Mira El número Es relativo El número Significa Cómo venís Vos En una En una En un campeonato Sí En una definición Sí Pero me gustaría Tener un número Máximo De dos cifras O sea Entre el 10 y el 20 Sería un número Apropiado Bien Bueno Buscamos Buscamos uno En el ranking Y lo pintamos ¿Y tenés algún letrista Que te lo pinte? Uno que te pinte el número ¿Te acordás de alguno Que haya? Sí Agustín Carvalho Agustín Carvalho Qué grave Bueno Vamos a decir Que vaya Con los pinceles Que tiene Que tiene laburo Claro Él era Letrista y pintor Qué lindo Se hizo profesionalmente Claro Se modernizó Qué lindo Sí Escuchame Necesitamos un lugar Para armarlo Lo tenemos que armar Un taller Este Este Un lindo taller Necesitamos Para armar Era un taller Sí Y un taller Armar un taller A ver A ver Dónde lo armaría El auto Este Y el auto Quizá El auto Yo por dos años Que anduve Con esto Y todo esto Sí Estaba correr Un auto Armado Por un chasis De carapino Mira Mira vos Bueno Le decimos Le decimos Que haga lugar Que va al fuera Azul tuyo Che Y largan Desde Buenos Aires Necesitamos alguien Que te lo lleve Hasta allá Hasta Hasta el parque cerrado ¿Tenías algún chofer Que te llevaba el auto? Este Este Chofer Chofer Diríamos El auto Sí Tuve chofer Chofer No Acompañante Gente Que lo hacía Que te lo llevaba Sí, sí, sí Ese Sí Que manejaba Entonces estoy seguro Sí Hay dos muchachos Que estoy seguro Que me lo van a llevar Ahí está Julio Tati Y otro Rubén Comedi Ahí está Le decimos Que tienen trabajo Sí Y necesitamos Un acompañante Sí Y el acompañante El acompañante Miguel Ovega ¿No? Miguel El otro Miguel Que fue el que me llevó Al TC Mirá vos El culpable De esto De que estemos hablando Si lo dejo afuera No es más Sí Bueno Y entonces Me dijiste El motor Este Que se lo podemos llevar El motor Este El motor El tema del motor Sería el siguiente Depende de las relaciones De las épocas ¿No? Sí Pero por ejemplo Pero yo relacionando Con mi época Sí Con mi época Sí Sí A mí me hubiese gustado Poder correr Realmente un día Con un motor Con una máxima Potencia O sea Igual que los mejores No los mejores Igual que los mejores Sí Y habría dos formas Sí Yo habría dos Dos opciones Diríamos Yo tendría Uno sería Omar Wilke Y otro De Johnny Deverellite Mirá vos En una época Tuvo unos motores Mirá vos Mirá vos Claro que sí Sí Claro que sí Claro que sí Y este A diferencia Este gran premio A diferencia De los otros Se va a alargar De a dos Entonces tenemos La oportunidad De que vos elijas Quién va a ser Tu compañero De fila ¿Quién te gustaría? Mi compañero De fila Sí ¿Quién te gustaría? Alguno Que haya corrido En TC Que largue ahí Al lado tuyo Al lado del Falcon Con tuyo Y hay muchos muchachos Hay muchos muchachos Que se merecen Largar a los dominios Y hay otros Que yo Este Hay otros Este A ver Déjame ver A ver Y no sé Me gustaría Me gustaría Por ejemplo Un muchachos Que es un amigo También Sí Sí Que me dio Una mano Grande También En el automobilismo El Vasco O sea nada El Vasquito Ahí está Te decimos El Vasco Que sale Que sale Que sale con vos Che Escuchame Y necesitamos ahora Otro Otro piloto Pero que no largue Acá al lado tuyo Que largue un poco Atrás ¿Viste? Por si tenés Algún No sé Este Vos parás Por alguna goma O algo así El El hombre Cuando vea el Falcon El Ford tuyo Azul ¿Viste? Frene y te dé una mano ¿A quién ¿A quién le podemos decir? Que largue un poco Un poquito atrás Un par de filas atrás Y que te pueda llegar A dar una mano Un chacho Me puede llegar Una mano En una carrera A ver A ver A ver A ver A ver A ver Y Este Y por ahí Agustín 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 Dopito Que era un Agustin Un laborador De eso Y por ahí Y le dio Una seña Por ahí Padre Y me dio Una mano Sí señor Sí señor Sí señor Excelente persona Sí Perfecto Perfecto Sí Y ahora necesitamos Que adelante De la De la De la De la línea De tuya Viste De vos y el vasco Poner un auto Un auto lindo Así Así Cuando vienen Los fotógrafos Nosotros Ligamos Alguna foto Al estar Ahí atrás De ellos ¿Qué auto lindo Podemos tener Adelante Que atraiga A los fotógrafos? ¿Qué auto lindo Te acordás Un turismo De la carretera? Sí ¿Qué auto lindo Te acordás Cuando vuelva A los parques Cerrados Que decís Che mirá Qué lindo Lo trae Este Qué lindo Presentado Lo tiene Un auto Bien presentadito Un auto Muy bien Presentado Siempre Era el de Felipe Salgado El de Felipe Claro El palco El de Felipe Claro Era una Moñequita Claro Lo ponemos ahí Sí Lo ponemos ahí Felipe Para Cuando se traían El auto Lo tenían que Lavar El piso Antes de Me caer El taller Claro Claro Era un señorito Francés Claro 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 Hacemos lindo Auto Claro Los muchachos Muy interesantes También Sí Claro Sí Escúchame Y un encargado De reabastecimiento Alguien que te tenga Los chicos Del taller Este En orden Para cuando vos Frenés a cargar Nasta Y te limpies Los vidrios Y ¿Quién le podemos decir? Eh Mirá Un muchacho Un muchacho Amigo Que me ha colaborado Que ha hecho cosas Conmigo Y No fue piloto De TSE Fue piloto De TSE Doeste Sí Alberto Hugo Díaz Mira Ahí está O sea Con Alberto Tenemos a los pibes Te los va a tener bien No vamos a tener Problemas En los reabastecimientos No Nada Nada Él los va a tener Ahí está Sí Escúchame José Luis Dos etapas Un día de descanso Dos etapas Un día de descanso ¿A quién podemos llevar De cocinero Para estos días Para recuperar La energía? Ah bueno Lamentablemente Un cocinero De toda la vida Puede estar refinado En este momento Sí No importa Pero no importa Juancito Saber Ahí está Sí No Sí Mirá Es desde la ilusión Así que Vienen todos Así que Sí Vos sabés Que yo tuve La suerte Sí Todos los años Que yo Tuve un equipo Mateo Ah De gente Que venía Después de horas Hacíamos Después de horas Solo teníamos Un chico Mirá vos Un chico Que empezó Conmigo Muy chiquito Que tenía 17 años Ajá Y que nosotros Le dí con una mano Lo mandamos a estudiar Un poco Un poco Estuvo muchos años Conmigo Después siguió Con otra gente Ajá Emanuelito Sánchez Mirá Un gran constructor De autos de carrera Mirá vos Mirá vos Qué lindo Qué lindo Qué lindo Bueno Nada Este Seguramente Nada Debe Debe hablar Bien de vos De nada De sus comienzos Y del taller Del lugar tuyo Qué lindo Che José Luis Me queda una Una pregunta más De este juego Tener la posibilidad De darle un auto Rápido Esos que no se paren Que Ese día carbure bien Que acelere bien Que frene bien A alguien que Que vos diga Este se lo merece Tener la posibilidad Esa Decir bueno Para este gran premio Le vamos a dar Este auto Que no se va A frenar A este tipo Este tipo Se merece Tener un auto Rápido Y no parar A quien se lo podemos dar También hay muchos muchachos Hay muchos muchachos Pero Hay muchos muchachos Que también Pilotos buenos Que se han madurado Porque no han podido Ni correr 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 Hay un muchacho Que es piloto De turismo Carretera del Oeste También Ajá Maneja muy bien Ajá Por la oportunidad No pudo Se llama Rubén Comé Mira Mira Me gustaría decir Muchachos Ahí está Este Sería un premio Para él Ahí está Bueno le decimos Que Por el esfuerzo Que hizo Por el automovilismo Por la solidaridad Que lindo Que lindo Que lindo Che bueno Nada José Luis Este Agradecerte Un gustazo Que me di Este En charlar contigo Gracias Gracias por compartirme Ah me faltó Pará Nombramos a toda la familia Y me faltó Tu copiloto de vida La Que no la hemos nombrado Nombramos a todos los chicos A los papi A todo Y no No nombramos a la compañera de vida Ah mi compañera Mi compañera Es Carmen Irene Valbuena Ahí está Ahí está Este Y también Uno Mira Yo creo que Está muy fin Pero los pilotos Tenemos que hacer una homenaje A la mujer Aguantando Aguantando Sí Ah Sí 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 Tal cual Tal cual Habría que hacer un monumento En un autógrafo Tal cual Claro Para Carmen Sí Para Carmen Sí Tal cual Sí Escuchame ¿Tenés la ropa De que corrías? ¿Tenés el casco? Tengo el buzo Ajá Y el casco también Sí El buzo lo tengo Y me va Me va bien Ahí está Vamos todavía Wow Todavía Sí Nada Gracias 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 por contarnos Por permitirnos Este Visualizar estas historias Que por ahí Este Nosotros no Estos datos que no teníamos De De nada De De tu taller De tu gente querida De Del empuje de Miguel Para que corrieses De nada De la gente De Capitán Sarmiento De 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 los intentos Estos de armar Los Este Los prototipos De 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 TC La verdad Que eso Este No lo sabíamos Y ha sido un gustazo Que 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 nos haya compartido Con nosotros Bueno Macanudo Para mí también Es un gusto Este Como te dije al principio Ustedes cuentan la historia Y Los contadores de la historia Quizá no Si fuéramos los corredores Todos tenemos Cada pata Tiene su lugar Y hace falta De ser Todo apoyada Para que se hagan las cosas Bueno Así que Bueno Y Y a los muchachos Que quizá Algunos conocidos Otros Con tanto Bueno Un gran saludo A toda la afición De la autonomía Que lindo Un Inmenso agradecimiento Que lindo Con todos Los afectos Que han recibido En la vida Que lindo Y todo Y todo No se Paraba Bueno Que lindo Que lindo Es una La vivencia Maravillosa Que me tocó Vivir Que lindo De la cual No estoy Nunca Me voy a arrepentir Claro Y bueno A todos Yo les quiero agradecer Porque Claro Porque ha sido Una parte Muy importante De mi vida Si claro Que si Y Y yo lo disfruté A pleno Que lindo Así que Ustedes Que sigan adelante Bueno Gracias Sigan adelante Con el deporte Bueno Muchas gracias El deporte automovilístico Es una de las cosas Más sanas Que existe Que lindo Y bueno Y ustedes Hacen mucho Por él también Que lindo Nada Si la vida Me llega a cruzar Con vos Como me cruzó En los parques Cerrados anteriores Este saludo Que ahora te mando Por teléfono Te lo daré Personalmente Bueno Bueno Macanudo Alejandro Y bueno Y bueno Gracias a vos Por esto Y bueno Y buena suerte Para todo Y salud Estamos en una época Complicada Sí, sí Salud por sobre todo Sí, para vos Y tu familia Salud por sobre todas las cosas Y que el país Sí, claro que sí Sí, claro que sí Sí, claro que sí Te mando un abrazo Bueno Gracias Te digo igualmente Un gran abrazo Y hasta cualquier momento Muchas gracias Muchas gracias Gracias